Tali, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, Tali. Usted tiene que cogerse un break. Tiene que cogerte un break. Cuando uno anima, esto lo digo por el doctor, hiciste muy mala mímica, pero una mímica terrible. Yo creo que eso fue lo que molestó a Tali, la mímica que hizo el doctor. Pero cuando uno anima y uno pone tu música, sobre todo cuando tú no estás de momento, se te está dando vigencia. Nosotros te estamos poniendo la pampara allá afuera. Nosotros entendemos que tú eres uno de los tigres que tiene la pampara. Todavía o que puedes prender la pampara en cualquier momento, nosotros entendemos eso. Por el respeto de tu música. Pero tú decir algo así del doctor, ojo, 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 ojo. Si quizás el doctor, yo creo que si hubiese sido yo. No, es que yo no hago eso porque yo no hago el ridículo cuando yo estoy animando. ¿Tú le estás llamando ridículo al doctor? Lo que él hizo fue una ridiculación. Eso flow, eso flow, di que de subirse una tarima a cantar la vaina y todos los tigres que animan, saben que lo que vamos a redecir esto, lo puse de moda yo. Ay, Dios mío, chocolate, chocolate. Ay, ¿qué vamos a hacer de chocolate? Eso es como el problema que yo tengo con mi Soko y Colcrazy. Chocolate, eh, eh, eh. ¿Choco? ¿Cómo es que tú dices eso? Chocoley, el siro de tu panqué. Me llaman el Chocoley, el siro de tu panqué, a.k.a. el dueño del Conflay, a.k.a. el único hombre autorizado para chocarte el booty, a.k.a. el tipo que la sube. Ajá. Eh, si no ve, ey. ¿Qué pasó? No están viendo aquí a nuestra querida Condesa. Este tipo ya quiere votar a la Condesa, señores. Ha suspendido a la Condesa dos veces este señor. No, no, no. La Condesa te quiero. Vuelve. Atención, Condesa, esto es un llamado a ti. Hazle un llamamiento a la Condesa. Un llamado a ti, desde República Dominicana, le hicieron una llamada ayer a Donny TV Show, y le dijeron que tú hoy no podías participar. Si tú no estás aquí hoy, fue por esa llamada que le hicieron, manos negras, a Donny TV Show ayer. Choco, eh, por aquí va a estar apareciendo un centillo, gracias a nuestra gente de, tú dices Geico. No, no. Es Greco, Greco. Grieco. Grieco, Toyota. Es Greco, Greco, Toyota. Greco, ah, concho, porque estaba equivocado. Geico, ey, eso es lo bueno de este. Así que va a estar apareciendo un centillo por ahí, un número de teléfono, mi gente. ¿Qué le dice? Ojo, ojo, sí, ojo. Que yo tuve que convencer a José y a esos gringos para que todo el que entre a través de ese grupo de WhatsApp no vayan a tirar y que preguntan por chocolate ahí, y que chocolate, no, que preguntan de qué. Si no preguntan por chocolate en ese número de WhatsApp, usted es lo que va a perder su dinero. El descuento que le iban a dar a usted. Pero mira con quien yo ando hoy, aquí. ¿Qué te crees que yo me puse eso? Yo no lo compré. Estamos llenos de sponsors, Choco. Ay, cojo. Ey, entonces, délen para allá. Mira cómo, mira, esos son mensajes que le mandan a este tipo. Délen para allá, número de teléfono, WhatsApp, solo texto, por favor, no llamada, solo texto, porque de día a día lo vamos a comunicar con la gente que... O sea, usted nos manda, uh, estamos interesados. Mira, estoy interesado en este carro, estoy interesado en un vehículo. Claro. No importa en qué estado. Ey, ojo, eso es solo en Estados Unidos, Choco. Pero vaya a ser un tigre de allá que tire. Mira, yo estoy aquí en los huaricanos. Un tigre que te expresa la victoria, que de allá te tira. No tire eso. Si usted está buscando que le pongan una recarga, no, ya, ese número no le tire, por favor, eh. Así que si tiran por ahí, nosotros intercedemos por un descuento. Así que hoy, Chocolate, eh, diablo, Choco, es que ya hemos hablado tanta pluma de burro, Choco. Eh, yo estoy quillado con Chocolate porque emitió un comentario en un video ayer. ¿Cuál? Eh, pero yo siento que tú a veces, Choco, de vida real, loco, yo siento que a veces tú, tú dices las cosas así como ligeramente, como que no te importa nada. Que al final tú vives aquí, bueno, tú vives en los Estados Unidos, estás con una emisora, unos gringos que no saben nada. O sea, yo creo que a gente no entiende en el español y no importa que a ti te tiren por el piso, que te estén difamando, lo que sea. Tú hablaste de unos números ayer. Claro. Y tú lambes mucho. Yo me quillo contigo porque tú lambes de manera. Mira, bro, te voy a decir algo para que estemos claros. Yo nunca he inflado mis números, de ninguna forma. Ni nunca he reclamado, Cedic, el youtuber más grande de la bolita del mundo. Nada de eso. Pero cuando usted hable de números, usted tiene que saber que los números no se equivocan, loco. Esto es algo sencillo. Entonces, me incomoda el hecho de que quieran vender una película que no es. Si usted tiene su película montada, fantástico. Pero trate de que no se le caiga a la película. Pero que... Trate... Oye, menú, no, no, esto es sencillo. Trate de que no se me caiga a la película. ¿Cómo tú vas a tener 300 mil vainas, 300 mil personas, supuestamente bien? 400, ojo, 425 mil. Y de pronto, no, espérate, porque yo te voy a hablar de otro tema. Ok. Que me lo trajo a colación, me lo trajeron a colación unos amigos. En ese mismo orden. Y de pronto, de 300 mil, tú caes a 8 mil. Y después vuelvo y subes a 9 mil. Y después 10 mil. Y caes a 8 mil otra vez. Oye, Carlos Durán se curó hablando de los bots. Señores, estamos hartos de los bots. Hartos. Esa película tienen que parar de venderla. Porque tienen a los carajitos frustrados. La verdad, la verdad, la verdad. Que fulanito, que yo qué, que yo. A mí me importa que mis vainas no cojan tanto. Olvídese de eso. La mejor entrevista de este año. Usted sabe cuál es. Yo tengo que repetírselo. Y no lo repita. No lo repita. No lo repita. Osuna te la dio, Osuna. No le interesa. La mejor entrevista. Yo lo tengo aquí, Osuna. Diciendo que es el mejor artista que hay. La mejor entrevista de este año es eso. Yo te tengo una vaina de Osuna. Te voy a enseñar algo de Osuna para que tú veas. Porque los tigres creen que cuando uno habla, uno habla por sonido, que se yo qué, que se yo cuánto. Mira, hablando de Osuna, mira eso. ¿De cuándo data eso? Y mira el logo que está ahí. ¿Cómo dice ese álbum ahí de Osuna, por ejemplo? El álbum aquí. El negrito de ojos claros. El negrito de ojos claros. ¿Cuál es el logo tú estás viendo ahí abajo, por favor? Déjame ver. El logo. Diablo, pero que tan chiquito, choco. Pero mira los logos, ¿es viejo? ¿Qué tú quieres que te diga? Coño. Pero, ok. Vamos allá. Diablo, pero me va tuyito aquí a mí. Pero yo estoy viendo bien, mierda. Pero es que es lo que yo necesito. Ahí están los logos de los que trabajamos. Comité Urbano, El Lenguetero. El Lenguetero, sí. Mikey Backstage, La Reality. Pero es una foto. Y Chocolate Radio, eso. Y Rapetón, esos fuimos los que trabajamos el negrito de ojos claros de Osuna. Eso, que están ahí. A mí me importa que Osuna sea pana del diablo en estos momentos. ¿Tú viste que lo llevaste ahí? No, oye, oye lo que te estoy diciendo. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Yo no estoy hablando de disparate. Es ahí que está. Es ahí. Es ahí la data. Cuando yo digo que yo soy la data, es ahí. A mí no me hables que fulano tiene qué sé yo cuántos miles de views. Qué sé yo qué sé yo cuántos. A la entrevista del lápiz, que debemos, debemos de promocionarla. Ojo, hay que promocionarla. Sí. No la promocionamos y reventó. Sí, sí va bien. Entonces, tienen que pararla, la, 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 de venderle esa película a la gente. Por eso que no quieren saber de ti lo que voy a hablar. Pero no es obligado. Tú tenés todos los millones de views del mundo. Ay, pues tú vas bien, choco. No es obligado. Yo no soy youtuber, bro. Youtube es Carlos Durán. Youtubers son un sinnúmero de individuos. Luini, eh, Brea es youtuber. O tiene programas en Youtube o lo que sea. Que creo que deberían de redefinir la vaina de ser, de lo que es un youtuber y tener un programa de Youtube. Que para mí no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Deberían de redefinirlo. El hecho de que tú cuerdes algo en Youtube. Nosotros hablamos de eso, pero nos dieron, nos dieron. Yo dije que había lo que era plataformas digitales. Que él, tú sabes, y los cabines y toda esta vaina. Nosotros sentados aquí abandos plumas y burros. Y están los tigres que salen para afuera. A hacer contenido. Sí, contenido orgánico. Eso es ser youtuber. Sí. ¿Cómo se llama? Capricornio, Capricornio. Youtuber. Carlos Durán, youtuber. Carlos Durán, youtuber. Sí, sí, verdad, verdad. El mismo Luini no es youtuber. Luini tiene una plataforma digital. Y tiene su programa que lo ponen. Y muchas estaciones de radio. Es que tú sabes que eso es según, loco. Y lo suben a Youtube. Eso es según. Eso no es ser youtuber. Youtuber, por el amor de Dios. Tú sabes que quienes cambian el sticker que le ponen, lo cambian a según. Si al tipo aquel le favorece la vaina, él viene y pone, no, somos plataformas digitales. Claro, no, no, claro. Si no es así, somos youtubers. Atención, plataformas digitales. Tienen que parar de venderle la falacia de los números a la gente. Por lo menos vendan una falacia semi-real. Semi-real. Miti-miti. Mitad falso, mitad de verdad. Para uno creerle, pero 400.000. Tenemos 400.000. Somos 400.000. Denle like y suscríbanse. Se cayó el sistema. Son 10.000. Estamos feos, loco. Pero un freco, loco. Feo, no, no, freco, no. Realidades de la vida. Que los tigres no entienden que hay que respetar a la audiencia. A la audiencia usted tiene que respetarla. Eso no importa de quién usted. Usted puede ser el mejor que usted tiene que ser. Usted está bien en eso. Pero sea el mejor con 30.000. Sea el mejor con 100.000. Pero no quieras exceder la falacia. Cuando tú excedes la falacia, todos los excesos hacen daño, loco. Si tú comes mucho, engorda. Si se infla mucho la vaina al final. Si bebes mucho, te explota el hígado. ¿Me entiendes? O sea, al final, si metes mucha azúcar en tu cuerpo, la diabetes te mata. Entonces, todo en exceso hace daño. El exceso de números hace daño. No es tan solo el tú hablar disparate de vaina, pero también el exceso de números. Pero aquí todo el mundo sabe que la gran mayoría utiliza bots. Y los mismos bots son los que le comentan a uno. Porque ustedes no tienen ni la bola para comentarle a uno una vaina que uno diga. Porque ustedes creen que ustedes son la gran cosa. ¿Ellos qué? Comentan. Vamos a debatir cuando ustedes quieran. Porque nosotros estamos ready. Te van a activar la granja, choco. ¿Y qué me importa? ¿Qué van a hacer? Atúmbame el Instagram. Hacemos otro. Oh, papá chocolate. ¡Normal! Oye, esto es normal. Choco. Ya lo choco. Ey, es que está en pinga, está en pinga. Hay 200.000 robots que tú subes una vaina y te quieren detonar esos robots de una vez. Y Instagram debería hacer un mejor trabajo. Revisando los bots. Sí, es un bobo. ¿Y YouTube también? No estamos en eso, choco. La gente no es choco, no. Tú lo sabes, tú lo sabes, choco. Ya, ya el chocolate habló. Fue ese día ahí con sus bots. Me hablen mierda a mí. Diablo, pero el tipo vino. Cuando la condesa no viene, se pone agrio, así. Choco, los otros días, yo emití un comentario acerca de mi querido Tali Goya. El rey del norte, ¿verdad? Si ahora. Yo dije, no, Tali, es duro, y vaina, uh, Tali. Pero es que tú no te dejas ayudar. Yo siento que Tali no se deja ayudar. Uno viene aquí a hablar pluma de burro. Y yo dije, no, Tali es el mejor. Porque para mí Tali es un exponente muy duro del norte, y tú lo sabes. Tali viene, y yo no sé quién te asesora. Él mismo que se asesora. No sé, porque no sé, no sé, no me interesa. A mí no me gusta, a mí no me interesa hablar mucho del tema. Te voy a decir por qué no me interesa hablar mucho del tema. Porque yo me siento atropellado con lo que dijo Tali. Te voy a explicar. Dale. Ese flow de cantar la canción animando, me lo inventé yo, Tim Bieber. Anda al diablo. La realidad es la realidad. Esos eventos, bueno, que tú tienes de verla, tienes mucho haciendo de verla, de verla, de verla. Entonces, eso flow, eso flow, de que de subirse una tarima a cantar la vaina, y todos los tigres que animan, saben que lo que, vamos a redecir esto. Lo puse de moda yo, no lo inventé yo. Sí, porque ya tuve. Pero lo puse de moda yo, en español. Porque la gran mayoría de los tigres, y esto lo hicimos porque había un par de panamíos DJs que no animaban. Sí. Y así fue que comenzamos a animar, y así fue que comenzamos. Verla, verla, verla. Tienes razón, hace pileta. Entonces, pusimos eso de moda. Sí. Loco, pero ¿por qué tú no cantas? ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Cuándo? Tú sabes que uno es un cantantico frustrado. Un cantante frustrado. Ha tirado su pal de vainita. Y dice, uh, a ver qué es lo que he hecho. Y si no funciona, no inventamos otra vaina. Una tíada. Pájale granada. Entonces, Tali. Pero sí, pero yo quiero... Tali, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, Tali. Usted tiene que cogerse un break, my brother. Tiene que cogerte un break. ¿Tú sabes por qué? Porque, tigre como yo, que te hemos apoyado pileta. Tigre como yo, que cuando tu música todavía no estaba sonando, cogíamos para los sitios y le decíamos a los DJs, loco, ponme eso. Acuérdate que yo nunca te he pedido un peso. Nunca. Ni a ti ni a ningún artista le he pedido un peso. Dice, dame tanto, que yo qué, nada de eso. Ni a ti, ni a Mesías, ni a Lito, ni a Dova, ni a que yo quiera. A nadie. A nadie. Dice, ponme eso ahí para yo ayudarte. No. Nunca lo he hecho. Y si tú tienes recibo, lo puedes sacar. Sí. Por favor, que me gustaría ver un recibo. Estoy seguro que no hay. Entonces, cuando uno anima, esto lo digo por el doctor, hiciste muy mala mímica, ¿eh? Pero una mímica terrible. Yo creo que eso fue lo que molestó a Tal y la mímica que hizo el doctor. Pero cuando uno anima y uno pone tu música, sobre todo cuando tú no estás de momento, se te está dando vigencia, loco. Ok, ya, 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 ya. Tú lo he hecho, toma, ya, ahora te voy a comenzar a arrepentir. Nosotros te estamos poniendo la pámpara allá afuera. Nosotros no entendemos que tú eres uno de los tigres que tiene la pámpara. Sí. Todavía, aunque puedes prender la pámpara en cualquier momento, nosotros entendemos eso, por el respeto de tu música. Pero tú decir algo así, del doctor, ojo, 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 ojo. Si quizás el doctor, yo creo que si hubiese sido yo, no es que yo no hago eso, porque yo no hago el ridículo cuando yo estoy animando. ¿Y tú lo estás llamando ridículo al doctor? Lo que él hizo fue una ridícula, ciertamente. Ok, pero también para que el público... Pero de igual forma. Choco, para que el público pueda entender producción, que él me pone eso ahí en pantalla. Lo que ustedes ven en pantalla ahí, eso es un video, se pueden ir a Tali Goya, Tali Rayita Bajo Goya, vayan para allá, Instagram. Lo que Tali subió fue un show que hizo el doctor Natra aquí en los Estados Unidos, yo creo que fue el Lorenz. Un show malo. Ya habló, pero tú Pati, Pati, loco. Pero miren, el problema está en que Tali, mira lo que le puso Tali. Dios mío, pero dame paciencia. Este tigre está viniendo del patio, lo que él quiso decir, que venía del patio, aquí, a hacerle el show mío. ¿Tú sabes cómo es qué? El show, que de Tali, su música, el flow de entrar, como los gestos que hace Tali, porque Tali que hace esos gestos locos así, como de que, opa, opa, que está abierto, que es un gorila. Eso es show, igualito, igualito. Para mí que el doctor buscó un canal en YouTube, buscó un video de un show de Tali. Vamos a calcar a Tali Goya. Pero lo que no me gustó fue que le puso de que yo he trabajado mucho por lo mío para que venga un MMN. Y yo siento que ahí, eso no iba Tali. Eso, un exceso, vuelvo y reitero, todo es exceso de daño. Yo creo que cuando los animadores hacen este tipo de cosas, le dan vigencia a los artistas, sobre todo un artista que no está en su momento como Tali, un artista que hace tiempo no tiene un hit, aunque está haciendo música, porque no es que no estás haciendo música, pero hace tiempo que no tienes un hit de conexión real con el público. No es para que te ofenda, pero si te ofende, ni modo, ¿qué yo puedo hacer? Pero al final de cuentas, bro, eso nos afecta a todos. Y la miel le voy a dar, doctor, doctor, por favor, cuando tú vayas a animar, que se sienta real. Porque yo creo que eso fue lo que más molestó a la vida. Tú lo ves de burla de lo que le hizo. No, yo no lo veo de burla. Yo lo veo de fake. Yo no lo veo de burla. Yo lo que lo veo de fake. Para mí el doctor se estaba gozando de esa presentación. Parece que estaba a casa llena, él se sintió con el pecho abierto y buh, buh. Y le salió ese vlog. Yo lo sentí fake. Porque yo he visto al doctor en otras veces que él está animando. Y no es la primera vez. El otro día creo que lo vi con una vaina de una tableta y estaba quedándole algo. Ah, sí, tú. Sí, no, no, sí, sí. Y no estabas haciendo nada. Una vaina de sonido. Nos vemos ridículos. Estaba haciendo en el instrumento lo que tú nos haces. En vivo estaba haciendo. Tú estás loco. ¿Quién es mejor que yo en Tarima? Dime quién. Pero encuéntrame uno, loco. Dime quién, pero estaba haciendo lo que tú. Pero te hice una pregunta. Tú lo has hecho eso. Lo de hacer un instrumental en vivo. Eso es una ridiculez. Porque él no estaba haciendo nada. Él era un payaso. Él lo que estaba haciendo una payasería ahí. Normal. Yo hubiese sido tal y, ¿verdad? Y yo no sé el manejo que tiene Taligoya ahora mismo, pero yo hubiese sido tal y subo eso, pero no con ese mensaje. Subo eso dándole la gracia al doctor. Está bien, olvídate. Y ya de lo que le pones, coño, doctor, me copiaste. Pero está heavy. Gracias por ponerme el disco. Gracias por el apoyo. Se te quiere mucho. No, pero es que la atención negativa es la que más llama la atención. La atención negativa es la que más llama la atención. ¿Cómo, choco? Al final del cuento, es como cuando tú tienes una relación. Tú puedes ser el hombre más bueno del mundo. Sí, el día que hace algo. El día que hace algo. Ese maldito perro. Yo sabía que me iba a hacer. Porque le hacía. Porque le hacía. Porque le hacía. Y todas las demás veces que esa persona fue nice contigo, todas las demás veces que esa persona... No se fue a la M. No, nada de eso importa. Llévate de mí. entonces, vuelvo y te reitero pero era así, no era así la vaina, el mensaje de Tali tenía que ser, claro, un mensaje subliminal gracias doctor, por el apoyo loco, me siento jebico, tú viniste de allá y viene y pone lo vaina de uno y la gente le copia, y eso es una vaina para que Tali o Servi diga, mierda, lo show loco, la gente, se goza la canción fue el doctor que la hizo bueno, la puso, pero se goza en mi disco, porque manejándote así un ejemplo, Chocolate, que hace un viaje de evento aquí, ya no coño, como pone un vaina de Tali si ahorita agarra a Tali y te detona, a ti también no, 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 yo lo pongo, porque a mí no me importa pero yo lo que no voy a hacer la ridiculeta y soy el doctor también sí, pero hay tigres que tú sabes que se van a llenar y van a decir que lo que con Tali no está sonando mira, mira, lo que es Tali lo que es Tali Tali, el mismo Bad Bunny, Ozuna eh, Don Omar es como cuando uno está dile que bailando te conocí el coro, cuéntale ¿entiendes? eso es lo que uno hace cuando uno está animando, claro, vuelvo y te reitero ese es un branding que uno le puso la estampa nosotros le pusimos la estampa pero no estoy de acuerdo contigo y todo el mundo está corriendo con eso y eso es bacano y que el doctor es un payaso, un ridículo, no si tú estás haciendo ridiculeces ¿qué eres? un ridículo si estás haciendo payaserías ¿qué eres? un payaso si estás haciendo monerías ¿qué eres? un maldito mono y si estás haciendo Adoni TV Show ¿qué eres? Chocolate y Adoni eh, vámonos con eso ya, suelta eso ah desta says las an